en el Senado para aprobar la reforma y pasar la Guardia Nacional a la Sedena. Ahora solamente falta que llegue al escritor del presidente, le ponga la poderosa y la publique en el Diario Oficial de la Federación para que se vuelva la ley de toda la nación. Sobre este tema, la alta comisionada interina, por mi falta que nombre, ya Michelle Bachelet terminó su encargo, necesitamos un nuevo nombramiento para ser el alto comisionado de la Naciones Unidas en temas de derechos humanos, quien está a cargo del changarro, se llama Nada al-Nashif, y él dice que es un retroceso y que no hay una reducción sostenible de la criminalidad con militares en las calles, pero sí hay un aumento de violaciones a los derechos humanos. Bueno, o sea, todo el mundo sabe eso, pero andan con oídos de pescado porque así lo quiso Andrés. Oigan, y como pasó en San Lázaro, salud, es que me eché un suero antes de venir. Oigan, como pasó en San Lázaro, el debate por esta reforma se extendió hasta altas horas de la madrugada para que al final pasara lo que todos sabíamos que iba a pasar, fue aprobada por Morena y sus rémonos. Luego de 12 horas de discusión, senadores de la República aprobaron por mayoría reformas a leyes secundarias que permitirán que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional. El Pleno del Senado avaló en lo general el proyecto con 71 votos a favor, 51 en contra y una abstención del coordinador de Morena, Ricardo Monreal. Y en lo particular hubo 69 votos a favor, 50 en contra y dos abstenciones. Entre reproches de militarizar el país con las modificaciones a cuatro ordenamientos jurídicos, senadores de oposición reprocharon el fracaso de la estrategia de seguridad en el país, así como el incremento en las atribuciones y facultades de los militares. La oposición dijo que promoverán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro Pérez Dayán dice que no está autorizado a cortar hojas de la Constitución, pues yo sí estoy autorizado a cortar hojas de lo que dijo López Obrador. Ni siquiera, ni siquiera Maximiliano, ni siquiera el Estatuto Provisional del Imperio de Maximiliano se atrevió a darle poder absoluto a los militares. Por su parte, senadores de Morena y aliados basaron sus argumentos en que la Guardia Nacional es de las instituciones de seguridad mejor evaluadas por los mexicanos. Del año 2019 al 2021, el nivel de confiabilidad de la Guardia Nacional era del 82.7%, la Marina 90.2%, el Ejército 87.8% según la ENVIPE. Mientras que las policías municipales obtuvieron el 55.1% y las estatales el 58.6% de confiabilidad. La mayor cantidad de violaciones a derechos humanos por parte del Ejército se dieron entre el 2007 y el 2013. El debate transcurría con calma, sin embargo, la senadora Lili Tellez encendió los ánimos al llamar súbditos del pejelagarto a los morenistas. Ante ese que come sus garnachas sobre la Constitución, batea las leyes y pisotea el Estado de Derecho. Hoy van a militarizar a México, cueste lo que cueste, con la fuerza del poder sobre la razón, con el puño sobre la mesa y hay de aquel de ustedes que intente mover una coma a su decisión. Porque usted es una ingrata, porque usted es una traidora al movimiento de Morena, porque usted llegó de senadora gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador. Tras el intercambio de acusaciones prosiguió el debate que tuvo 71 oradores que participaron en la discusión y más de 200 reservas que se presentaron durante la madrugada y las cuales fueron rechazadas. Verónica Macías, Heraldo Televisión.